5. Los que siempre están pendientes de lo que ocurre dentro de la zarzuela y en el entorno de la familia real saben muy bien que la princesa Leonor se ha criado en un entorno en el que la familia de su padre no es que haya sido precisamente bienvenida. 6. La mala relación entre su madre, la reina Leticia, y Juan Carlos I, la reina Sofía y las hermanas de Felipe, las infantas Cristina y Elena, ha provocado que Leonor y Sofía tengan mucho más relación con la familia Ortiz que con los Borbones. 7. De hecho, la famosa escena en la Catedral de Palma en la que la propia Leticia impidió que su suegra se fotografiara con sus nietas y fue Leonor la que apartó el brazo de su abuela de su hombro es un ejemplo perfecto, incluso demasiado evidente, de las malas relaciones entre ellos. 8. Y ese mal ambiente se está haciendo cada vez más visible. Ahora cuentan, un nuevo alboroto con la hija mayor de los reina y es que parece ser la futura reina no tienen ningunas ganas de viajar este verano a Mallorca a pasar unos días en Marivent junto a su abuela materna. Es muy probable, por no decir que es seguro, que su abuelo Juan Carlos I no viaje a Mallorca. Sí que lo hará Sofía, que siempre disfruta de unos tranquilos días en la capital mallorquina. 9. El problema es que, si bien es cierto que hasta hace poco Leonor no alzaba la voz en ese aspecto, parece que ahora ya está dejando claro a sus padres que no le hace ninguna ilusión pasar unos días con su abuela materna. 10. Ojo, tampoco es que tengan especiales ganas de estar con el emérito. Un secreto íntimo que ha salido a la luz y que reflejan que, como su madre, la relación de Leonor con la familia... ¡Suscríbete al canal!